¡Suena nuestra acordeona! El paso de los transeúntes. Llantas, maleza, escombros se van incrementando en este lugar, mismo que por las noches llega a ser todo un peligro, ya que de acuerdo con los vecinos es utilizado por varios jóvenes que ahí se drogan. Incluso temen que se genere un incendio, como ya ha sucedido en otros lotes abandonados. Hacemos un llamado de atención a los propietarios de hacerse cargo del terreno, a los vecinos de no tirar basura y a las autoridades del municipio, en especial a servicios públicos, que a través de la Patrulla de Limpieza sancionen conforme a derecho. Recuerde, si tiene alguna video denuncia, reporte la videos arroba siglo tv punto com. ¡Suscríbete al canal!